Aspectos y comportamientos financieros que debemos tener muy en cuenta en esta reactivación económica. Ese es el centro de la conversación con Diego Fernando Martínez Montoya. Él es de Focus Entrenadores de Finanzas, un real experto en esta materia. Diego, empecemos por hablar. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces desde el punto de vista financiero para esta reapertura económica que estamos iniciando? Lo primero es realizar un balance de las cosas que hicimos bien durante el tiempo que estuvimos encerrados, inclusive también revisar como esas cosas que tenemos por mejorar. Al fin y al cabo la vida nos cambió y es importante realizar ese balance de qué cosas nos afectaron positivamente y qué cosas nos afectaron negativamente desde el punto de vista financiero. También es muy importante trazarse un objetivo para lo que resta del año porque obviamente muchas personas puede que les haya ido no tan bien y entonces necesiten recuperar todo lo del año y otras personas que les ha ido por el contrario muy bien y que necesitan saber qué hacer con el dinero. Y por último tener una visión. ¿Cómo nos visualizamos en lo que queremos alcanzar en dos, tres o cinco años? Eso sería lo importante en la reactivación económica. Diego, y financieramente hablando, ¿usted considera que esta época es buena, es propicia para qué? Financieramente es el momento número uno para sacar mi mejor versión. Entonces eso es lo primero que yo debería realizar desde el punto de vista financiero. Es decir, siempre sacar mi mejor versión cada día. Recuperar lo que perdí porque puede que durante este tiempo yo haya tenido bastantes pérdidas o algunas pérdidas. Aquí lo importante es recuperar todo lo que perdí. Hacer todo lo que esté en mis manos sería un tercer elemento financiero. Buscar y crear las oportunidades. Las oportunidades no vienen solas, sino que uno también las debe crear. Y buscar lo que realmente quiero financieramente. Que muchas veces nos quedamos pensando en lo que no logramos, pero aquí es mucho más importante enfocarnos en lo que realmente sí queremos ser financieramente. Eso son las cosas que deberíamos hacer en este momento financieramente. Diego, ¿y qué comportamientos financieros deberían quedar atrás definitivamente después de esta pandemia? Los comportamientos que deberían quedar atrás con todo lo que pasó en pandemia, pues serían, por ejemplo, número uno, el papel de víctima. Muchas veces jugamos a ser las víctimas, a quejarnos por todo, a culpar a los demás, a justificarnos y a disculparnos por las cosas que no hemos podido hacer. Ese sería un primer comportamiento desde el punto de vista financiero que debemos dejar atrás con la pandemia. El segundo comportamiento es el de solo pensar o desear o querer las cosas. Eso es muy importante, pero más importante que desearlas, quererlas, es comprometernos con ellas. El compromiso hace que realmente yo esté en camino de conseguir las cosas y no simplemente quererlas, porque todo el mundo quiere las cosas. Y, por ejemplo, un tercer comportamiento es dejarnos de centrar en los obstáculos. Eso cada vez más hace que nosotros nos sintamos mal. Dejemos esos comportamientos atrás con la pandemia. Muy bien, Diego. Y ahora háblanos de esos cinco comportamientos financieros buenos para la reactivación económica. Ahora esos comportamientos que nosotros debemos tener en cuenta para toda esta reactivación que empiecen a acompañarnos a nosotros. Número uno sería empoderarnos. Entonces, en vez de ser víctima, nos vamos a empoderar de todas nuestras decisiones financieras. No hay otros culpables sino nosotros mismos. Si nosotros nos empoderamos, nosotros sacamos las cosas adelante. Comprometernos con las cosas. No solamente desearlas, sino comprometernos. Decidir qué la vamos a hacer y comprometernos para que así sea. Centrarnos en las oportunidades. Ya dejar de centrarnos en el obstáculo si no mirar las oportunidades que hay detrás de esos obstáculos. Educarnos y entendiendo es educarnos como estudiar los conceptos que tal vez no conocemos, pero también experimentarlos y evidenciarlos que hacen la parte verdadera de la educación. Y pensar y actuar positivo. No solo basta con pensar. Hay que actuar de manera positiva en toda esta etapa que nos viene de adelante. Diego, y finalmente, a manera de conclusión, ¿cuál es ese camino que nos recomiendas para que las personas que nos están viendo en diferentes ciudades y países tengan una reactivación financiera que sea óptima? Lo primero que nosotros debemos tener claro en este camino es saber en qué punto estamos. Muchas veces no sabemos hacia dónde vamos porque simplemente no sabemos dónde estamos. El saber, tener un diagnóstico de cómo está mi vida financiera hoy. Lo segundo, el ser. Muchas veces me equivoco no por lo que hago, sino por lo que soy. Identificar quién soy yo financieramente para poder saber qué es lo que quiero lograr. Hacer, trabajar en el tema de las deudas, por ejemplo, si estoy endeudado. Y en el tema del presupuesto, por ejemplo, si el dinero no me alcanza. Son temas de ejecutar. Dejemos de pensar tanto y actuemos mucho más. Y por último, ya está. Cuando yo soy y cuando yo hago, ya puedo tener. Y en ese tener, ¿cómo tengo un ahorro con propósito? ¿Cómo empiezo a planear financieramente? ¿Y cómo empiezo a hacer acciones de inversión que me lleven mucho más lejos de donde estoy? Diego, de verdad tengo que agradecerte en nombre de todos los televidentes de Negocios en tu Mundo por estas recomendaciones financieras de inteligencia financiera para la reactivación económica. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.